¡Gol! 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 ¡Perfecto! ¡Bota por Milita! ¡Para Presidente de Estado Unida! ¡Ay! ¡El Ojo! ¡Peyyota! ¡Dije de puta! ¡Bota por Milita! ¡Peyyota va! ¡Bombón! ¡Barrima cabrema! ¿Por qué rejorda? ¡No perdes! ¡Se trata de ese Bob Lightyear! ¡Por eso impuso mi equipo de mate! ¡Lo siento! ¡No estoy disfrutando esto! ¡Y me desharé de los murciélagos de Pam Silvania! ¡No puedo estar más de acuerdo! ¡Mi distinguido oponente! ¡Yo va a ser! ¡No estoy! ¡Bombón! ¡Vas ganando! ¡Y Terry tiene tetas! ¡Cuau! ¡Tenemos un video de una sorpresa para un cuerpo estudiantil! ¿Qué? Podrán estar a salvo súper vencadosas. Siempre estamos un paso adelante para descubrirles a ustedes como son. ¡Esto es difamación! Si creen que así hubieran sido bien recibidas en Gato Network, debes deberían haberlo pensado dos veces. Después de todo, ¿Dónde está el amor? ¿Quién ha tejido toda esa red de mentiras? Yo soy Select y apruebo este mensaje. ¡Que se autodestruirá! ¿Qué? ¿Eso fue mucho? ¡No! 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 ¡No!